Dime a ver, calamina, manga esto, sabandija, oye que lo que, que lo que tu quieres, que te flote, que lo que tu quieres, que te mate, no me decotora, cuare mate, no tiene bujía, pa' llegame, que lo que tu quieres, que te mate, no me decotora, cuare mate, no tiene bujía, pa' llegame. Ahora que vinimos, el jueves pasado tuvimos un programa espectacular En una entrevista donde Michael Miguel nos dejó claro varios puntos Se nos olvidó preguntarle ciertas cositas personales Porque lo que estaba en boga eran cuestiones laborales Dentro de las cosas personales que olvidábamos preguntarle Era acerca de su vida emocional Acerca de su vida sentimental Acerca de su vida sexual Y que si era un sementado Acerca de que si era un sementado Pues yo me caí de un piso hoy Cuando me enteré de que ese pajarito no funcionaba ¿Cómo? Yo no sé cómo la gente se entera de estas cosas A menos que sea muy boca floja Mira, yo estoy de hoy Él supuestamente dijo hoy en el extremo a extremo Que él tenía dos años que no Veía a Linda Que no levantaba ¿Tú sabes algo? Por eso es que le como es Yo mira Póngame imágenes por favor Saúl Y dejen la droga Ahora a lo que iba Mira, yo estuve en el programa Yo estoy yendo al programa Porque estoy en algunos aspectos de este extremo Asesorización Exacto Coco Cabrera le pregunta a Michael Miguel si es casado Si está casado Ajá Y él dice Repite la pregunta Y le dice ¿Tú estás casado? El tipo dice Bueno, no estoy casado Lo cierto es que tengo dos años con problemas Porque soy impotente Y no sé, de ahí se armó un bochincho Una cosa Michael Miguel es muy honesto Sí, demasiado A lo mejor es realmente impotente ¿Verdad? O también lo hizo como Chercha Ahora, yo no sé si es que entiendo Que entre el jueguito entre Coco Cabrera y Michael Miguel Sea cierto porque Coco Cabrera a pesar de la edad que tiene Sigue siendo un muchacho Y es adicto a las viagras Con razón, con razón Fue el comentario que me hizo Un delivery de Pizzarelli ¿Qué te dijo? Explícate No me diga que Michael se enredó con él Y el delivery comprobó que Él llamaba a Pizzarelli Y le dije Por favor, tráigame una pizza Pero sin el queso Que yo tengo mucho Hay que reírse Muchísimas manos Óyeme, Michael Qué asco Tráime una cuatro quesas Y con el mío cinco Si tú hubieras hablado de nieto de Michael Perfecto, pero qué asco Tráime una pizza cuatro quesas Y con el mío cinco Nunca es tarde Cuando la dicha llega Ya la tecnología Tiene muchos métodos avanzados Para solucionar cualquier tipo de inconveniente Yo pienso, Michael Que no es motivo El hecho de que tengas más de dos años Sin tener relaciones sexuales Porque si por el futuro No puedes ser feliz Por detrás También podría lograr felicidad ¿No? No, no creo Como dignidad Claro Porque si no funciona Por delante Aunque busque otras opciones Mucha gente ha buscado Esas alternativas Y han conseguido la felicidad No necesariamente Para ser feliz Hay que tener sexo Cierto Tú puedes hacer muchas cosas ¿Quién lo dice? Tamara Y hay personas Y hay personas asexuales Y son completamente normales Porque la asexualidad Ya está comprobado Como una sexualidad Completamente normal La gente que practica el sacerdote Las monjas Ellos no se cogen con nadie Nada más entre ellos Ay no mentira Exacto Vámonos ahora mismo Tienes